Hola, muy buenas, bienvenidos a Rico Burgo, un día más en episodios anteriores hemos estado construyendo y detallando en nuestra ciudad todo lo que hemos podido y en estos capítulos finales nos apetece un poco, por petición popular, reventar todo Rico Burgo con unos cuantos desastres, así es que amigos, sentaos, relajaos y vamos a jugar Cities Skylines Pues sí amigos, ya va siendo hora de que veamos todos los desastres como se tienen que ver y vamos a empezar, yo creo que nos vamos a venir para acá y yo creo que vamos a empezar con los tornados, hemos tenido tornados, ninguno ha atacado la ciudad directamente, pero me apetecería, sí que me apetecería hacer unos tornaditos por aquí vamos a empezar con algo no muy grande para ver cómo actúa, vamos a decir que un 4, por ejemplo, así para empezar lo podríamos lanzar más o menos por aquí, cerquita de la universidad he puesto la meteorología ON, vale, vamos a tirar uno por ahí, ya veis que empieza a llover un poquito en Rico Burgo y mientras que llega el desastre vamos a darnos una vueltecita a ir viendo la ciudad por si acaso alguien todavía no ha visto todo lo que hemos construido y bueno, pues por ejemplo, aquí tendríamos nuestra gran avenida que bueno, la decoramos, tardamos un episodio entero en hacer la gran avenida, pero la verdad que está bastante chula, pusimos este obelisco aquí, vale, que es este que hay en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y bueno, pues nada, ahí ya habéis visto algunos detallitos que hicimos en nuestra ciudad, también tenemos por aquí, como veis, nuestro parque de energía solar que bueno, ahora con la lluvia supongo no estará obteniendo mucha energía, pero bueno, también hicimos nuestro aeropuerto, que nos lo curramos mucho le metimos unas cuantas de horas para hacer este aeropuerto, me encantan los efectos de este juego, aunque habíamos jugado toda la serie sin ello cuando llueve, los brillos que hay en la ciudad, tenemos ahí aparcando, aterrizando, no aparcando un avioncito y bueno, pues vamos a seguir esperando un poquito mientras que llega esto, por cierto, este episodio, me acuerdo, esto fue casi al principio de la serie me encantó como nos quedó, fijaos los presos aquí, que llueva, que llueva la virgen de la cueva, mientras llega ese pedazo de tornado que va a venir a destruir Rico Burgo, los presos están aquí sin saber lo que les pasa, probablemente estos sean los únicos supervivientes de Rico Burgo después de lanzar unos pocos de esas tres, pero bueno, aquí lo tenemos y por supuesto Mini Manhattan con todos esos rascacielos esta es la parte de la ciudad más me gusta, esto es, bueno, bueno, están cayendo rayos, yo no he tirado ninguna tormenta eléctrica, pero bueno y bueno, en realidad cuando empezamos la serie, esto también viene bien para ir retomando un poquito las cosas pues bueno, elegimos este mapa por esta isla básicamente, esta pequeñita isla que tenemos aquí entre las dos orillas del río porque me gustaba la idea de poder construir ahí el centro financiero y bueno, ya nos avisan, nos avisan vale, vale, tía, nos dicen que se acerca un tornadito, una tormenta de tornados y que deberíamos de buscar shelter o refugio lo antes posible lo que pasa que vamos a dejarles que se mueran a gusto hemos venido aquí, hemos venido aquí todos juntos a morir, narices uy, no me asustes, eh, no me asustes tú, más shoddy bueno, vamos a ver, vamos a ver, aquí, aquí, que viene el tornado, amigos se empieza a formar el tornado y aquí lo tenemos, a tomar por culo el estadio de Rico Burgo Fútbol Club fija, fíjate como mola, tío, los coches volando, tronco, es que me encanta, que detallazos está guapo, a la mierda, los edificios, ¿lo veis como van caiendo? es espectacular, eh es espectacular, y este es uno de los pequeños, o sea, ahora vamos a probar con un tornado un poquito más grande ala, 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 ala flipas, niño los edificios cayéndose, así joder la universidad, no, hombre, que son jóvenes que son jóvenes, ese es el futuro de Rico Burgo ay, ay, aléjate, aléjate uy, nos acercamos a la estación de autobuses parece ser fijaos, eh, el sendero de destrucción que va dejando esto como mola, tío como mola la verdad que tenía muchas ganas de reventar Rico Burgo, eh ahí viene un, un, el avión, ¿qué le pasa? el avión esquivando el tornado dice yo te esquivo, yo me piro, que esta ciudad se está poniendo muy venga los coches a caer al suelo ¿os acordáis de Twister? ay, ay, ay a tomar por culo el barrio europeo también vale, mola, me gusta, me gusta un montón ahora cuando termine este, tiraremos otro un poquito más fuerte a ver cuál es la capacidad destructiva este era de, de cuatro vamos a probar el siguiente, no sé, de siete y luego podríamos probar el de un montón mira, mira, mira el tornado, qué guapo, tío a ver desde lejos, fijaos, eh págame chacho, es un peazo de tornado, eh mientras tanto, ¿qué pasa por aquí? mirad los coches volando ay, bye ay, bye, re dios joder, qué guapo, tío me encanta, tío me encanta, eh mira, 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 mira el avión mira el avión, mira el avión ¿a dónde vas, avión? ¿a dónde vas? ¿no? eh vale, vale ese no, no, no ha pasado nada el avión mira el coche ese volando vamos ya, qué guapo, tío bimba joder, qué guapo bueno, pues eso ha sido un tornado pequeño ¿qué tal? ¿qué tal si probamos? ¿qué tal si probamos un poquito más grande? este era de cuatro vamos a ponerte de siete coma seis siete coma seis vamos a destruir otra parte de la ciudad vamos a tirarlo vamos a tirarte por aquí ¿vale? eso es eso es eso es pondríamos podríamos tirar no os odiáis a nadie pero vamos a tirar dos a la vez otro por aquí a los pobres a la zona del suburbio ¿vale? vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a volver a poner la cámara y a seguir viendo cómo va nuestra ciudad como podéis ver aquí bueno, pues no ha quedado ni el tato por cierto, ¿cuánta gente vamos? sesenta y dos mil no ha muerto nadie no ha muerto nadie yo quiero que muera más gente aquí vienen los helicópteros de rescate a intentar ayudar y salvar a esta gente pero bueno ahí, mientras tanto en esta tormenta que va reventando el rico burgo pues bueno esto es espectacular de verdad os lo digo es espectacular las vistas desde aquí fijaos cómo se pone el cielo gris por la tormenta pero mola mola, 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 mola vamos a ver por aquí la gran avenida está un poco reventada pero bueno mola mola por cierto me dijisteis que enseñara esto de día y de noche el ciclo día-noche pero bueno eso lo vamos a dejar sí que sí para el episodio final ¿de acuerdo? y mientras tanto vamos a seguir viendo cositas teníamos rotondas por ejemplo por aquí esta de aquí me gustó un montón como nos quedó ¿vale? en ese detalle bueno pues esta especie de monumento aquí extraño de las manos chocándola de trato hecho compadre y fijaos las banderitas tiene mucho detalle aquí estos turistas no se enteran de que dentro de poco van a morir todos pero bueno y las vistas desde aquí son bastante chulas me gustan ahí los trenes pasando ¿vale? a ver qué más cositas tenemos por aquí que pudiésemos enseñar ¿os acordáis de cuando hicimos este puerto deportivo en Ricoburgo? a mí me gustó un montón como quedó hombre nada vamos a ver que no tiene nada aquí extremadamente decorado ni cosas así ¿no? pero me gustan me gustan los detalles que le añadimos nuestros barcos flotantes alrededor del del muelle y bueno pues ya por aquí empezaban a salir los primeros rascacelos y ya tenemos vale vale otro tornadito nos dicen que busquemos refugio pero yo no quiero que busquen refugio quiero que mueran todo otro otro no os avisan de que tenemos no uno sino dos tornados aquí para reventar Ricoburgo vamos a ver vamos a ver si de verdad vamos a ver vamos a ver me apetece me apetece verlo un poquito más tuchy después de estos pues podríamos activar el mega mega a ver que tal a ver atención atención que los ricos también van a pillar su trozo fijaos aquí aquí empieza hostia hostia si que es más grande hostia es bastante más grande y el otro va a caer dentro de poco va a tomar por culo Alto Burgo aquí empieza el otro hola y aquí lo tenemos los dos de ocho y pico si son iguales son iguales fijaos os acordáis esta parte de Alto Burgo que nos gusta es una de mis partes favoritas de la ciudad hostia puta chacho esta si que hostia esto si que va reventando esto es tocho tío fíjate la que está mangando esto aquí mira los coches llegan arriba hola hola chaval son aviones no son coches un tanque he visto un tanque por ahí volar es muy difícil mira 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 tío imagínate que tú estás tranquilamente en tu casa y de repente te entra por la ventana un coche volando vamos a ver por aquí nada los pobres no hacen nada hombre a la mierda pobrelandia el suburbio hostia la que está hostia fíjate fíjate la que van liando los tornados tío me pregunto que va a pasar cuando tiremos uno de esos en mini Manhattan ahí donde los rascacielos vamos a tener que verlo vamos a tener que verlo un poquito más adelante en el vídeo vamos a tirar uno tocho ay mi parque Zeppelin no el parque Zeppelin no no lo hicimos nosotros tío no no va a llegar mira el tanque volando mira el tanque volando el tanque volador que guapo tío y el otro como va el otro ya sabe no el otro está aquí chon chon que guapo chacho me gusta un montón las animaciones del tornado eh me gustan un montón hoy va hoy va joder que guapo tío es que ve un montón que lo pela todo o sea lo deja todo completamente plano lo destruye absolutamente todo que guapo tío es que me encanta lo del tema de los coches voladores es que me encanta tío chiti chiti bambam hay edificios cayendo hostia a tomar por sacos mira mira camión de bomberos volando no es de bomberos es un trailer no un container normal bimba uy va quita quita que no veo bueno pues a este ritmo no va a quedar mucho de rico burgo ahí está este es el último termina o no termina el obelisco no lo tira ¿otro? ah vale bueno 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 pues nada no van a dejar nada del barrio europeo una de las primeras cosas que hicimos en la serie me da hasta nostalgia me da un poco hasta pena pues este tornado al final ha durado un montón mucho más de lo que yo pensaba tío queda algún coche volador ya no si es que os has matado a todos mira 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 el coche que guapo tío de los helicópteros ha rescatado a la gente chiquillo ponte tú también a cubierto que vais a morir joder bueno vamos a ver el damage de hecho fijaos que empezó por aquí empezó por aquí y ha venido ha reventado todo esto ha entrado por aquí ha llegado hasta aquí y aquí ya esto es el daño que ha hecho el otro el otro bueno pues yo ahora me pregunto que pasa chon 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 vamos a tirar uno de ¿por qué no? de 10 ¿dónde sí? lo habéis averiguado mini manjata ahí va uno que se recargue y ahora vamos a tirar otro también por aquí y otro por aquí y ahí la vamos a liar parda vamos a liar parda se recargó en cuanto se recargue voy a tirar otro por aquí para acertar seguro ¿sabes? porque como no es una ciencia exacta que lo tiras a veces y a veces da donde tú quieres y a veces no y aquí vamos a tirar otro y bueno pues nada vamos a seguir viendo un poquito la ciudad lo que os decía antes justo antes de que empezara el tornado esta es la parte yo creo mi parte favorita de Rico Burgo la parte más rica aquí con su centro comercial las letras de Rico Burgo está bastante chulo fijaos que guapo esta vista y os acordáis luego de que hicimos aquí ¿dónde estás? aquí un mirador mira el mirador ha sobrevivido sigue estando un montón de turistas son vistas excelentes para ver tornados y desastres pero bueno aquí no deja de llover un montón de aviones no se atreve nadie aterrizar fijaos aquí un tanque aparcado la gente viene en tanque a ver las vistas de Rico Burgo tío que ganas tengo de ver como se revienta mini Manhattan tío que chulo tío esto está esto está espectacular tío espectacular espectacular que bonitas vistas estas de Rico Burgo y sus desastres bueno vamos a ver la fuerza de la naturaleza vamos a ver que nos hacen en mini Manhattan amigos míos o otro más nos están abrisando del segundo que hemos tirado y enseguida el tercero viva la destrucción en Rico Burgo y ahí estamos joder otro igual nos hemos pasado un poco y empieza a llover otra vez empieza a llover ahí estamos primero ahí viene a tomar saco vale oh my oh my ey 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 equivoqué el botón fijaos que ahí va a tomar por saco mini Manhattan y otro por aquí ahí estamos los tres tornados de 10 puntos los tenemos aquí a pleno rendimiento en Rico Burgo no sé como lo veis pero esto a mi me está poniendo me está poniendo a tomar por saco mira 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 como caen mira como caen los rascacielos tío ey con estos no puedes eh con los tochos más poditos eh hola mira 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 como saltan todos los coches por los aires es que me encanta tío hostia que se acercan se van a juntar tío ahí va ahí va ahí va ahí va a ver que sobrevive aquí los rascacielos tochos no los tira eh yo creo creo mira es que me moló un montón ver estos son como moscas alrededor del tornado joder chacho la que está liando esto tío mira 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 que no va a quedar nada eh no va a quedar piedra sobre piedra tío a tomar por saco otros rascacielos con el one world three center no ha podido ha podido con la torre esta pero con el one world three center el rascacielos los dos más altos no caen eh no caen lo está es que lo está rodeando lo están rodeando fijaos que pasa por todos los lados menos por ahí tío que guapo tío que guapo tronco rock and roll y va a sobrevivir tío va a sobrevivir es espectacular eh a ver por aquí que va a salir aquí uy 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 y este caerá o no caerá va a tocar o no va a tocar ahí joder dios de la vida tío ahí va ahí va ahí va como me gusta a ver como van cayendo eh los edificios mira 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 y los coches llegan super altos eh con este tornado el de 10 el tornado de 10 es el Kikas eh bueno han sobrevivido los dos edificios más altos tío que bueno tronco que guapo tronco joder jaja 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 bueno podría haber sido peor amigos podría haber sido mucho peor jaja que guapo tío que guapo no os lo recuerdan que ya lo sabemos vale bueno pues ya está terminando el tormentote aquí en rico burgo parece ser oh oh oye ahí estaba el mirador tío pasa con nuestros turistas mira 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 los coches que hay que hay que tomar por culo que guapo pero que guapo que guapo esto es espectacular eh espectacular tío uy va uy va eso no me lo esperaba jo colega y nuestros turistas y esos tanques aparcados ahí han sobrevivido los turistas chinos han sobrevivido tío lo han grabado todo con cámara jaja que guapo que guapo tío bueno amigos pues esto ha sido todo por hoy por favor dejadme en los comentarios cual es vuestra petición que desastre queréis probar en el próximo vídeo espero que os haya molado vale a ver si en el siguiente a ver si conseguimos en el siguiente tirada abajo el one world three center bueno para el próximo vídeo volvemos a reconstruir rico burgo ya está reconstruido vale lo tengo grabado este es otro safe y probaremos otro desastre el que vosotros vayáis eligiendo a ver lo que dice la mayoría y si no lo veo claro bueno pues ya elegiré yo uno por mí mismo vale bueno lo dicho amigos en serio muchísimas gracias por cierto ¿cuánta gente ha sobrevivido? 54.000 no ha muerto prácticamente nadie eh son unos máquinas los ricos burgueses bueno amigos lo dicho muchísimas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado de verdad de todo corazón y nos vemos en el próximo hasta luego y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.